hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a crear una página web una tienda online de productos de belleza de cómo vender productos de belleza a través de esta plantilla llamada jara esta plantilla es una plantilla premium no es una plantilla gratuita pero como yo te quiero explicar a instalar una plantilla de pago porque vídeos anteriores hemos instalado plantillas gratuitas que son muy profesionales pero ahora vamos a aprender a instalar una plantilla premium de pago esta plantilla está valorizada entre 29 y 59 dólares pero si tú miras en mis anteriores vídeos que va a aparecer arriba hay una opción de cómo obtener este tipo de temas completamente gratis cada fin de mes en vato regala estos tipos de temas a las personas que están registrados en su página como puedes ver en este mes esta página está disponible completamente gratis simplemente tienes que registrarte para poder a descargar y para poder instalarla y hacer una tienda relacionada al rubro de la belleza esta plantilla tiene múltiples plantillas como puedes ver aquí y vamos a aprender a instalarla está relacionado para los productos de belleza es una plantilla que utiliza el elemento y así se hace muy sencilla su instalación y muy sencilla su personalización así que quédate hasta el final del vídeo para que aprendas cómo utilizar esta plantilla y que puedas descargarla rápidamente porque es por tiempo limitado así que comencemos muy bien amigos yo estoy aquí de nuevo visualizando todos los demos de esta plantilla como puedes ver son muy profesionales para aquellas personas que desean comercializar productos de belleza con ser las damas y realmente son plantillas muy profesionales para que hagas tu tienda online en cuestión de minutos ya tengo la dos demos que estoy visualizando tiene mucha más cantidad pero esta es una vista previa lo que yo quiero enfocarme es en cómo instalar este tema de la manera correcta así que juntos vamos a aprender a hacerlo aquí primeramente tienes que tener el hosting ya te explicado que debajo del vídeo siempre dejo hosting que yo recomiendo que son hostis confiables hosting que no van a perjudicar tu emprendimiento sino que son confiables siempre siendo confiables o puedes elegir el hosting de lo que tú prefieras que tienes un proveedor confiable eliges hosting aquí me voy a enfocar instalar la plantilla primeramente voy a descargar esta plantilla que tiene un precio de 29 dólares pero como te expliqué por este mes está a sólo 29 dólares pero es gratis y aquí dice a solamente hasta el 4 de abril basta de gratis como puedes ver tiene 146 ventas o sea y 22 comentarios y un rating de 5 estrellas así que es una buena plantilla y tiene muy buena valoración eso es importante vamos a descargarla y ahora y una vez que ya la tengo descargada voy a instalarla muy bien yo aquí ya la tengo descargada voy a descomprimirla vamos a ver que hay en la carpeta está la plantilla y está un pdf extraer bien aquí se tiene que instalar el archivo zip completo y vamos a hacer estamos en el entorno de wordpress estamos en el entorno wordpress voy a ir de apariencia temas y voy a instalar la plantilla pongo subir temas voy a buscar el chip del archivo el zip del archivo descargable y está aquí aquí están los dos temas tiene los plugins revolución slider actualizado este es para instalar el bueno vamos a instalar el tema aquí voy a buscar el tema hijo y el tema central vamos a instalar el tema central voy a poner instalar ojo que lo más interesante que estos temas vienen con licencia porque son temas premium de pagos pero te lo están dando te lo están obsequiando por estar registrado en invato cada fin de mes que voy a activar el tema la plantilla o tema es igual decir tema o plantilla dentro de esto es aquí ve que dentro del entorno es lo mismo plantilla tema ahora que me dice instalar los plugins necesarios para poder hacerla funcional esta tienda virtual este tema voy a instalar los plugins muy bien voy a irme aquí a plugins y voy a poner instalar los plugins siempre son indispensables dentro del desarrollo y instalación de una página web de WordPress porque los plugins son componentes que permiten añadir funciones a la página web en este caso una tienda online necesita muchas funciones como instalación de WooCommerce que se esté instalando todos los componentes necesarios para poder llevar adelante esta tienda online esta tienda online muy bien en que se han instalado los plugins ahora lo que voy a proceder es a activar los plugins luego que se instalan los plugins siempre se procede a activarlos para que puedan manifestar todas sus funciones muy bien regreso ahora al entorno y ahora que me habla de los componentes de diseño instalando yo a mí lo que me interesa ahora es el tema me dice estar comienza voy aquí instalar tema hijo me dice cómo importar los contenidos voy a importar me dice lo cual quiero instalar la demo 1 2 3 voy a escoger la 1 que es la principal y voy a ponerle importar se espera que se instalen todos los componentes esto puede demorar este explicado siempre desde 10 a 15 minutos o a veces depende mucho la velocidad de tu hosting y de la velocidad de tu internet así que siempre ten paciencia como siempre digo en todos mis videos que hago este proceso nunca actualices ni te salgas de la ventana hasta que se complete el 100% y te muestre que se ha instalado satisfactoriamente todo el contenido así que tenga mucha paciencia a la hora de instalar estas plantillas para que se instale correctamente y no tengas ningún conveniente al respecto muy bien al parecer ya se instaló completamente la página y ahora me dice que puedo ir a la website para ver cómo quedó la instalación y como puedes observar ya se instaló de manera satisfactoria la página web con la plantilla con todos los objetos de muestra realmente es impresionante se nota la calidad de la página mira esto es impresionante realmente como puedes ver una aplicación que aquí está la piel o no se ve los resultados de tratamiento ya sea de una crema o algo es impresionante realmente vale la pena pagar por esta plantilla pero como te expliqué te sale gratis y tú en este momento te inscribes te registras a EMBAT y puedes descargarla solamente hasta el 4 de abril así que y descárgala para que puedas utilizarlo más adelante ya sea por un cliente que necesite una página web de este rubro de este nicho de los cosméticos de la belleza o descárgala y practica para que puedas aprender cómo instalar una plantilla correctamente una plantilla de premium de pago si muy bien ya la instalé completamente ahora lo que voy a hacer es ves aquí tiene un menú un menú un mega menú como puedes ver aquí vamos a apreciar todas las características y vamos a aprender a cómo personalizar esta plantilla primeramente vamos a irnos aquí donde dice shop aquí vemos la tienda vamos a irnos cómo está la tienda y cómo podemos insertar nuevos productos muy bien aquí vamos a ir a shop aquí por la tienda y como puedes ver aquí están todos los productos de muestra realmente una calidad impresionante tiene esta tienda virtual esta plantilla vamos a darle clic aquí este es para cogerlo como es añadir a favoritos por ejemplo así en la lista de deseos se añade y este de aquí es para visualizarlo dentro de la página y aquí puedes ver las variaciones de este producto su precio añadirle a carrito vamos a ver cómo se pasa si lo añadimos a carrito vamos a ver si le doy clic aquí aquí está el producto ya se añadió al carrito a darle clic vamos a ver el check-out ese check-out vamos a verlo y aquí tiene muy lindo muy interesante dice sorry no se añadió ni una pasarela de paulista vamos a probar esto pero primero yo quisiera irme escritorio y cómo añadir un producto en esta plantilla vamos a cerrar todo este todo esto que está aquí a mí siempre me gusta dejarlo limpio completamente para que no se vea tan saturado tantas ventanas abiertas muy bien que me muestra las opciones de la plantilla un commerce bien 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 productos acá están todos los productos vamos a aprender a añadir un nuevo producto a ver voy a añadir un nuevo producto Añado un nuevo producto Aquí ya tengo un blog de notas Más o menos el nombre de un perfume Y la imagen Voy a añadir este de aquí Este red Perfume de mujer Aquí voy a agregar una breve descripción Y aquí voy a poner el precio El precio puede ser 180 Ahora lo espero rebajado, 150 Aquí puedo agregar la categoría Perfume, que sea perfume Puedo modificar categorías Cambiarlo al idioma español Puedo hacer muchas cosas Y ahora aquí voy a ingresar el producto Añadir el producto, la imagen del producto Aquí ya la tengo también La tengo aquí en Descargas Aquí la tengo, este perfume de aquí Que es de Esica Lo añado Y en la galería añado una imagen más Que es la variación de este mismo producto Pero con fondo rojo Muy bien Y una vez que ya agregue todo esto Voy a ponerle a publicar Y ahora voy a ver Luego que voy a modificar el menú En que sentido Voy a quitarle todo esto Lo que está muy saturado Simplemente voy a dejar A ver, voy a modificar el menú Para que no se No me complique la vida Voy a irme a menú Voy a escoger a quién es el menú Menú principal Menú, vamos a poner Voy a dejar todo esto Voy a dejar solamente Lo que voy a usar Aquí voy a ver En el sumo Cómo guardar Me voy a Me voy a Enlace permanente Me fijo que esté todo correctamente En el enlace permanente Me tiene que estar Siempre en el enlace permanente Siempre tiene que estar En nombre de la entrada Y voy a guardar los cambios En el enlace permanente Muy bien, como puedes ver aquí ya está el menú que acabo de agregar, nuevo menú, voy a irme aquí a lo que es tienda y voy a ver el perfume que he agregado, como puedes ver tú puedes decir, pero por qué no aparece, porque aquí está por categorías, voy a darle aquí al menú de perfume y va a cargar todos los perfumes, tiene que aparecer el perfume que agregue, aquí está, ves, aquí está el perfume, la imagen y la imagen de fondo y lo puedo visualizar así y voy a ver la descripción que agregue, acá está, perfume de mujer, red power, que nace con el atributo, es mujer, etc, 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 para agregarlo en favoritos, métodos de pago, etc. Lo que vamos a hacer es agregar más producto, un perfume más, el que me voy a ir a escritorio y después voy a modificar un poco de la página de adelante, página de inicio para que veas cómo se modifica, me voy a productos, un comercio, productos, pongo añadir nuevo copiar el mismo, voy a copiar ahora este, este texto dice mía, sensual night, perfume de mujer voy a copiar la misma descripción el mismo proceso que yo estoy haciendo, tú lo puedes hacer en todos los demás productos puedes eliminar productos y puedes agregar los nuevos y puedes agregar nuevas categorías, borrar estas categorías, modificarlas, te voy a enseñar cómo, aquí voy a poner 120 precios real y de oferta 99 pongo publicar me faltó añadir la imagen ahorita lo voy a añadir voy a añadir la imagen voy a añadir la imagen voy a añadir la imagen va a ser esta de aquí perfume de Sica también y voy a añadir la otra imagen en un proyecto posterior de video vamos a personalizar completamente esta página no demoraríamos más de dos horas en hacer eso pero aquí estoy haciendo un tutorial resumido de cómo puedes instalar esta plantilla de pago y cómo puedes adaptarla ya ves, ya está, ya puse las dos imágenes y ahora simplemente voy a buscar la categoría de perfume y voy a actualizarla y ahora tú puedes decir pero por qué las categorías aparecen en inglés yo quiero en español cómo las puedo modificar muy simple te vas a esta opción dice categorías y le das clic y aquí te permite editar cada una de las categorías por ejemplo aquí en perfume y está en castellano obviamente no perfume lo mismo en inglés en castellano otro voy a modificar otro por ejemplo a ver, a ver este de aquí puedo poner maquillaje en vez de maquillaje que significa maquillaje si no me equivoco voy a ponerlo en castellano maquillaje 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 lo mismo haría en todo contorno de ojo todo eso lo haría lo haría ahora acá hay métodos de pago quiero modificar el método de pago pago de WooCommerce me voy a aquí voy a buscar método de pago voy a poner un método de pago simple porque es para modificar en Paypal y por el consejo voy a poner uno simple porque es para efectos de tutoriales voy a poner uno simple voy a cubrir este ya que está todo vamos a escribir ya que quiero escribir la opción de modificar si é checking lib sphere ahora voy a ir .00m sucesis y podría modificar poner un nuevo nuevo vamos a ver ahora como de nuevo a mi tienda como puedes ver aquí en maquillaje voy a dar clic y va a cargar los productos en orden y aquí está el perfume que acabo de añadir lo puedo agregar con mi lista de deseos auto añadido le puedo dar clic aquí para visualizar el contenido puedo darle clic para ver en versión extendida el perfume el texto que puse y la otra imagen de galería que puedo maximizarla completamente puedo añadirla al carrito y puedo irme al chicago dice chicago puedo vamos a ver el método de pago que voy a añadir así para efectos de autoridad ahí está ves voy a ponerle que es cash delivery contra entrega y voy a llenar datos ficticios y aparece que está listo para hacer ahora obviamente se va a tener configurar los métodos de pago como paypal como son pasarelas de pago ves ya está la orden completa y ya se compró el producto todo eso lo vamos a ver un posterior vídeo para lo que yo quiero es que como puedes editar la primera página las páginas como se editan las páginas las páginas como se editan si te vas aquí dice editar con elementos ahora que te dice editar la cabecera editar la pie de página editar el mega menú editar todo vamos a editar simplemente la página está lista para poder editar lo no de clic aquí que dice esenciales productos aquí le puedo poner productos esenciales de belleza como pueden ver en tiempo real se va modificando pongo en actualizar todo esto haría en la página para actualizar la acorde al marca y ahora en cuestión de cerrar aquí ahora opciones desde aquí también puedes modificar algunas cosas por ejemplo aquí me permite modificar el header vamos a irnos a apariencia y vamos a irnos a personalizar también, desde ahí también puedes modificar ahora no puede subir un logo el estilo que también puedes escoger los colores en este color de ti y otro color este aquí por ejemplo ahora lo cierro y vamos a ver aquí se está cambiando el color y el estilo quiero seguir si quiero editar la poner en publicar como puedes ver se modificó todos los colores es así como tú puedes modificar toda la página en próximos vídeos vamos a ver la modificación total de esta página así que hasta aquí me despido no sin antes señalarte que te suscribas a mi canal active las notificaciones de des like